Y a partir de este momento en BTV Noticias establecemos contacto vía Zoom con el presidente de CUTSA y también presidente de la Cámara Uruguaya del Transporte, Juan Salgado. Bienvenido Salgado, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. En algún momento Salgado se le comunicó desde la Intendencia de Montevideo que se mantendría el precio del boleto capitalino hasta abril. Sí, nos comunicaron el mismo día con apenas una hora de anticipación a lo que la Intendenta salió a hacer declaraciones, pero eso no tiene nada que ver porque se venía trabajando ya desde hace un tiempo en lo que era la posibilidad de mantener el precio en algún tiempo. Y bueno, o sea que estábamos informados de cuál era la intención, cosa que nos parece bien, cosa que nos pareció una muy buena señal y también nos pareció una buena forma de darlo a conocer. La Intendenta valora el trabajo y el esfuerzo que se hizo en estos 10 meses prácticamente de todas las partes, de una Intendencia en un momento complejo porque había lesiones, después se postergaron, después se siguió el suplente, del Gobierno Nacional que recién comenzaba en marzo cuando todo esto comenzó y también actuó como corresponde, de las empresas el esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo todos los días para tratar de dar un servicio y mantener la conectividad, esa conectividad que aseguramos el día 13 de marzo, tanto al Gobierno Nacional como al departamental, y de los trabajadores que de alguna manera también en distintos acuerdos que se fueron dando, también pusieron su parte importante para poder de alguna manera sostener lo que ha sido una pérdida muy importante. importante, el cierre de este año 2020, si lo comparamos en venta de boletos con el 2019, va a cerrar en un 40% de menos venta de boletos, con un costo mayor, con un costo bastante mayor en lo que es el servicio y lo que son los gastos en cuanto a todo el tema sanitario, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vimos y lo que a nosotros nos parece de este anuncio, es una señal y en definitiva un reconocimiento a todas las partes y hacer un esfuerzo más, la Intendencia está dispuesta, como lo dijo la Intendenta, en hacer un esfuerzo adicional también desde el punto de vista económico y hacerse cargo de esa diferencia de tarifa, con una tarifa que ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en tratar de contenerla. Hoy el boleto que se puede acceder con la tarjeta STM, que es más del 75% de la gente que viaja la utiliza y se es pasajero frecuente, el precio del boleto es 31 pesos. En noviembre del 2016, hace ya más de cuatro años, el precio del boleto era 30 pesos, o sea que en cuatro años varió en solamente un peso el valor del boleto. Juan, buenas tardes, Miguel, no voy a ir a por acá. Buenas tardes, Miguel. La Intendenta puso allí algunas cosas que acabas de decir arriba de la mesa, que esto está condicionado a que el gobierno central siga haciendo el aporte, ella comprometió el avance de la Intendencia, pero que a su vez los trabajadores y las empresas sigan con los acuerdos que se han hecho. ¿Está colgado de alfileres esto o es una cosa que sí, ya se va a dar, que el boleto no aumenta hasta abril? No, para nosotros ya es un hecho que el boleto no aumenta hasta abril, porque las empresas no vamos a cambiar de senda ni de camino. La empezamos a recorrer el 13 de marzo junto con los trabajadores. Los acuerdos que tenemos con los trabajadores son acuerdos muy firmes y acuerdos que hoy a diez meses estamos viendo que están dando resultados. En marzo, después que toda la plantilla tomó licencia, esa fue la primera señal que la empresa dio, y toda la plantilla de trabajadores tomó su licencia anual reglamentaria, fueron aproximadamente unos 1.500 trabajadores al seguro de pago. Hoy, con el reintegro en forma paulatina que se fue dando y el aumento de frecuencia que se fue dando, están quedando aproximadamente algo más de 400 trabajadores en el seguro de pago. Por eso, el acuerdo con los trabajadores se firme. Por otro lado, el gobierno nacional ha demostrado estar desde el principio, y nosotros lo reconocimos y lo vamos a reconocer en cada oportunidad que podamos hacerlo, ha estado a la altura de las consecuencias con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y con muy buena actitud, además, que era muy importante fundamentalmente al principio. Nosotros, el transporte, yo acompañado por gente de la Cámara de Transporte a nivel de todo el país, el 13 de marzo, a los pocos días, estábamos reunidos con el secretario de la Presidencia, con Álvaro Delgado, y nosotros allí comprometimos la conectividad en todo el país y que íbamos a acatar todas las normas que la autoridad sanitaria así lo dispusiera. Y hoy a 10 meses eso se cumplió, y hoy a 10 meses también cumplieron los acuerdos el gobierno nacional, el ministerio de Transporte y todos. Por lo tanto, me parece muy bien cómo encaró la, vamos a decir, la noticia la Intendenta. No tenemos ninguna duda que la Intendencia va a cumplir lo que prometió, como tampoco tenemos ninguna duda que todos los involucrados vamos a estar cumpliendo. Las decenas de millones de dólares que el sistema de transporte ha perdido durante estos meses, que es una cifra muy importante, el 75%, algo más del 75%, son ahorros que de alguna manera lo efectuamos. Las empresas y los trabajadores. Ahora, sin la otra parte, tampoco llegábamos a esta fecha en condiciones. Acá, todas las partes tenemos que poner algo, y me parece que para la gente es una buena señal que por lo menos hasta abril se mantenga esta tarifa si es posible. Bien, en lo que tiene que ver con lo estrictamente sanitario, pero también hablando sobre la Intendencia de Montevideo, le pido brevemente una reflexión sobre estos informes que fueron declarados reservados por parte de la comuna sobre los restos de coronavirus hallados en las unidades del transporte capitalino. Brevemente, por favor. Yo creo que es importante decir que los propios técnicos, los propios técnicos de esta organización lo aclararon muy bien. Restos que no contagian, había en un porcentaje, como debe haber seguramente, lamentablemente, en muchos lugares donde transita mucho público. El tema es que nos tiene que tranquilizar, es que una vez que se hacen las sanitizaciones y todo el sistema sanitario que tiene el transporte en Montevideo, en más de 26 terminales, aseguran de que quedan en cero esos restos que podían estar. Por lo tanto, la seguridad de que el transporte está dando garantías sanitarias muy fuertes, están dadas en el propio informe. Bien, Salgado, le agradecemos mucho por el día de hoy este contacto. Que pasen muy bien, felicidades, felices años. Felices años y mucha suerte para todos. Un abrazo, Miguel.